Bienvenidos a Excel en 60 segundos. Hoy os voy a enseñar dos funcionalidades que sirven para lo mismo. Lo que sería quitar duplicados o bien lo que es contar valores diferentes y únicos. Muchas veces vamos a trabajar con este tipo de tablas donde por una parte tenemos los cursos que se han realizado en una línea única, digamos cada línea es un curso, pero luego tienen otra dimensión que es la de alumno que se puede repetir. Por ejemplo, si contamos cuántos cursos se han hecho en total, tenemos que 10. Sin embargo, sabemos que algunos cursos están repetidos y que los alumnos son cuatro, Juan, Sara, Andrea y Luis. Esto lo sabemos porque lo vemos a simple vista, pero si contamos con miles de registros vamos a tratar de automatizarlo. Por una parte, para contar cuántos usuarios únicos hay, tenemos la opción de copiar la columna, pegarla en otro lado. Siempre tenéis que pegarla en otro lado. Nos vamos a datos, quitar duplicados, le damos a continuar con la selección actual. Creo que esta ventana y aceptar. Creo que esa ventana no la veis por las limitaciones de la capturadora de vídeo de Windows. Pero bueno, le dais a aceptar dos veces y tenemos que utilizar la fórmula de contar. Lo que pasa es que si contamos, vamos a contar hasta abajo, nos da cero. ¿Por qué nos da cero? Porque estos son campos de texto. Si fueran números, por ejemplo, 1, 1, 1 y 1, saldría que hay cuatro veces el número 1. Para subsanar este error tenemos que utilizar en vez de la fórmula contar, la fórmula contar A. Lo mismo para los cursos. Si queremos contar cuántos cursos únicos hay, cogemos, los pegamos en otro lado, porque si quitamos duplicados de aquí nos va a cambiar la tabla, nos la va a destrozar. Le damos a aceptar dos veces. Nos salen estas ruidosas alertas y aquí podemos ver que hay un total de seis cursos diferentes. Si copiamos y pegamos, con la fórmula contar A nos dice que hay seis cursos. Esto sería la primera parte. La segunda parte del vídeo es cómo contar esto a través de tablas dinámicas. Nos iríamos, seleccionamos nuestra matriz, nuestra tabla, nos vamos a insertar tabla dinámica y la vamos a pegar donde queramos. Esto ya habéis visto en el vídeo número 1 del canal, cómo hacerlo. Y llegamos a este ejemplo. Por una parte tendríamos este tipo de tablas donde en los rótulos de fila, os lo voy a mostrar en una captura por lo mismo porque no podríais ver la ventana. Si ponemos el curso aquí en rótulo de fila o bien alumno, nos va a salir de esta manera. De esta manera tenemos resumido los valores únicos que aparecen en nuestra tabla original. Es decir, nuestros cuatro alumnos y nuestros cinco cursos diferentes. Aquí nos había salido seis por algún motivo extraño. Debe ser que esto no está cogiendo bien todos los que hay. Hay curso de recursos humanos, de exceder en el público. Ah, el de recursos humanos está repetido. Eso es, debería ser así. Después, siguiendo este pequeño inciso, podemos jugar con las dos dimensiones, la de curso y de alumno, poniendo curso en las filas y alumno en las columnas. De esta manera, si añadimos la métrica que sería fecha como cuenta, esto nos vale, aunque no sea un valor numérico como tal, nos sirve como cuenta. En otro vídeo os explicaré por qué, pero bueno, ponemos los tres valores en estas casillas y tendremos una tabla donde nos muestra cada curso cuántos alumnos tiene. Por ejemplo, Excel tiene dos alumnos, el curso de recursos humanos tiene tres. Y luego, si cambiamos alumno y curso de orden, podríamos tener una tabla que es más cómoda para mostrar cuántos cursos hace cada alumno. En este caso, Luis vemos que hace cinco, Sara hace tres, Andrea y Juan hacen uno cada uno y además el curso. Hasta aquí el vídeo de hoy. Hoy ha sido bastante más intenso y condensado toda la información, por lo que si tenéis algún tipo de duda me lo podéis dejar en los comentarios. Y os la trato de responder lo más rápido que pueda. Hasta luego.